Ya venimos a una tercera audiencia de la CID, pues desgraciadamente escuchamos al gobierno mexicano, no hay una investigación que nos favorezca, que nos sentamos como padres satisfechos de que ya existe alguna línea de donde nos puede llevar al paradero de nuestros hijos. Sabemos que el gobierno no ha estado haciendo la investigación como se debe de ser, es el que ha obstaculizado la investigación y las recomendaciones que dejó el grupo de expertos. Le pedimos a la CID que no nos dejara solos, que siguiera con nosotros sobre nuestro caso, hasta saber la verdad y saber el paradero de nuestros hijos.